amigos de locos por el crowdio estamos con jose huerta que es un literal loco por el crowdio chequen su sistema de sonido amplificadores toramps su pufe son victory cuéntanos un poquito de tu sistema de sonido jose buenas tardes ahorita ya cambiamos un poquito de sonido traigo 8 son victory de 12 mil 500 rms alimentados con rock series los voy a cambiar por el son victory 3000 rms para los medios traigo taramps y para los buffers puro rock series próximamente son victory en cuanto a baterías y eso que traes traigo 6 baterías de gel amarillas traigo un alternador de 370 amperes para alimentarlas próximamente hay que meterle otro alternador de 370 para traerla al 100 tú de dónde eres jose yo soy de silao guanajuato puro guanajuato esta se ve que están bien locos allá en silao pero vean qué buena troca que nos haga el demo jose van a ver cómo se mueven esos subwoofers la que no sé ustedes pero para mí son de esos movimientos más sensuales que podemos encontrar en los eventos vamos a dejar con el demo para que vean cómo se desempeña este sistema de sonido ahorita lo tiene con las puertas cerradas porque hay mucho polvo pero la verdad que da un buen show esta camioneta en todos los eventos donde se presenta y ahora sí jose deléitanos con esa música no 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 Ahí está amigos, ¿qué les pareció este sistema de sonido? Actualmente están funcionando todavía los amplificadores Rock Series, pero ya los van a cambiar por los Sound Victory. Gracias por ver el video.